Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy es una tarde, yo hubiese metido la verdad que un tiempo que por lo menos en esta ciudad de Telde está cayendo una, de aquí te espero. Yo no sé si en el resto de los 21 municipios que componen esta isla de Gran Canaria también está lloviendo, por lo menos en este sí está lloviendo. Bien, pues vamos a comenzar por supuesto acercándose a la actualidad y hoy vamos a comenzar con algo, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de folclore. Porque nos acompaña en los platos de Canal 4TV como invitado don Salvador Santana que es monitor de la Escuela de Folclore de Telde. Muy buenas tardes don Salvador. Muy buenas tardes, repitísimas gracias por la invitación y bueno, aquí venimos a hablar de cultura como tú bien has dicho. Y me habrá dicho, bueno por lo menos cuando me invite que no esté lloviendo, porque la verdad ha caído la... El agua es vida también. Está cayendo la del pulpo. Sí, la verdad que sí. Así es falta también, ¿no? A los agricultores, a la tierra también, nos hace falta el poquito de agua. Cuando llueve, llueve, pero como dice el dicho, no llueve de gusto de todo. Que llueve mucho, pero no cuando menos toque este tipo de programas. ¿Cómo estamos en San Salvador? Pues la verdad que bastante bien, bastante bien. Muy contento por cómo va llevando la cultura en el municipio, cómo vaya caminando la Escuela de Folclore y nunca puede estar mejor. ¿En qué situación se encuentra actualmente la Escuela de Folclore con esta pandemia? Pues bueno, ahora mismo con esta situación nos hemos tenido que reinventar. Hemos tenido que dejar de visitar las asociaciones donde nosotros damos clases, los colegios, los institutos. Y nos hemos tenido que un poco centralizar en lo que es la Casa Condal, ahí en San Juan. Y desde ahí, pues es donde estamos realizando muchas de las actividades. Los monitores estamos, yo creo que desde hace 20 años, 20 y pico años que lleva la escuela en funcionamiento, no estábamos tan juntos, tanto tiempo juntos durante hace muchos años, ¿no? Y entonces yo creo que también nos ha dado vida, nos ha dado una buena y una nueva unión a todos. Después de tanto tiempo empezamos muchos de nosotros sin hijos, sin pareja, algunos. Y ya hoy en día, después de todos esos años estamos casados, estamos con hijos. La vida ha cambiado y yo creo que nosotros hemos vuelto a encontrar esa unión entre monitores, porque antes cada uno estaba con su colectivo, con su grupo, con su colegio y nos veíamos muy poco en el año, en el curso. Y ahora pues no nos queda otra que estar todos los días, estar juntos, trabajando para el bienestar de la escuela y para seguir creciendo como escuela. Has hablado con esta nueva normalidad, ¿no? Y ha hablado de no podemos trabajar en los colegios, en los institutos, pues ahí por parte de los niños y niñas te quedan de menos, por lo menos en los monitores. Sí, la verdad que en la parte que me toca a mí, que es la parte de música, instrumentos musicales, como la guitarra, el timbre, el bandurro, el laúd, etc. Ya, fíjense que es curioso, ¿no? Que todavía estamos inmersos en la pandemia y cuando comenzó el curso en septiembre ya muchos institutos mandaban la solicitud a Cultura solicitando la actividad de música de la escuela de folclore. Y claro, uno piensa, no, no han mirado ni siquiera cómo van a comenzar ellos las clases y ya están demandando la actividad de folclore, ¿no? En los institutos y asociaciones de signos y demás, ¿no? Eso yo creo que deja algo que pensar, ¿no? Que el trabajo que hemos hecho en estos casi 25 años, pues ha sido un trabajo afortunadamente positivo para la escuela y para el municipio. ¿Y no se han buscado medios para poder activarlo? Sí, estamos en ello. Hemos visitado a colegios, a institutos, viendo los lugares, las aulas, los espacios que tienen para poder otra vez comenzar la actividad. De hecho, ya el concejal nos dio cancha para poder empezar otra vez en enero de esta fiesta, pues volver a comenzar otra vez con los institutos y también las asociaciones de vecinos. Hace poquito que la participación ciudadana hacía firmar un documento a muchos de los grupos del municipio, a muchas asociaciones de vecinos, para volver otra vez a retomar cada uno de sus locales, que yo creo que es importante también que grupos puedan volver a ensayar, siempre, como siempre digo, con las medidas de seguridad correctas y con la distancia, con mascarilla y siempre evitando lo que ya sabemos que puede ocurrir si no tomamos estas medidas. Es que la clave está en eso. Y yo creo que todas estas personas son los primeros que marcan el protocolo. Exactamente. Yo creo que ya la información, tenemos una bolsa llena, como digo yo, de información, unas malas, peores y otras mejores. Y nosotros, yo creo que las personas han ido eligiendo lo que creen más o menos conveniente. Sin duda, la mascarilla, distancia, gel hidroalcohólico, lavarse bien las manos, eso yo creo que ese es el remedio santo para poder seguir combatir y combatir esta pandemia. Y lo que siempre digo, no hay que cogerle miedo a esta pandemia, a esta nueva enfermedad, es algo nuevo para todos y para todas. No hay que cogerle miedo, simplemente al respeto. Y con eso yo creo que hay que seguir, igual que en los colegios, en los institutos, ya con sus protocolos del COVID-19, pues ya nos han hecho llegar a la escuela esos protocolos y nosotros mediante esos protocolos, seguramente ya en enero volveremos otra vez a las aulas que tanta demanda estamos teniendo. Y es importante, ¿no? Porque como acabas de decir, no esperaba que este trabajo, la labor que hemos hecho, pues que no venga un maldito virus a destrozar ese trabajo. La verdad que sí, la verdad que sí. Y sobre todo los que amamos esto, lo llevamos bien dentro, cuando pasan este tipo de cosas, ves a la gente con la que estás cada día, con la gente que, niños y niñas en los colegios, en los colegios de institutos, ves cómo van llevando esto, que no lo llevan bien, personas mayores, como llevo yo el Gran Faicán, que es el grupo de los centros mayores. ¿El Gran Faicán? El Gran Faicán, es el grupo de una rondalla, la rondalla que dicen ellos, es un grupo folclórico que encosta de música y baile, y la verdad que ellos son los primeros que yo pensaba que no... ¿Y cuántos son los componentes del Gran Faicán? En Gran Faicán, en la lista de ellos hay unos 48, no siempre vienen todos, porque, claro, hoy me toca médico, hoy no puedo porque no tengo que ir a mis nietas, me toca con ellas porque están malas, pero normalmente me vienen al ensayo unas 35, 36 personas más o menos vienen al ensayo, y la verdad que, hombre, verlos así, porque encima les ha tocado a ellos un poco el palo duro de esta pandemia, y es lo que yo intento transmitirles, de que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, simplemente, y bueno, hace poco hicimos una reunión convocada por Juan Martel, nuestro concejal de Cultura, porque él decía que por qué no reactivamos otra vez a los mayores, y digo, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer una reunión, a convocarnos, a ver la gente que esté dispuesta a comenzar, porque la verdad que, como bien te he dicho, ellos son los primeros perjudicados en esta pandemia. Hombre, si los catalogamos, está en el grupo de riesgo. Exactamente, un grupo de riesgo importante, al igual que muchas personas que tienen enfermedades de riesgo también, pero claro, pensábamos en ellos, en los mayores, ¿no? Y cuando hicimos una reunión en el teatro, pues claro, el gerente del teatro, Jesús Suárez, me decía, yo creo que el espacio quieres, no serán muchos los que vengan, ¿no? Y digo, no, yo no creo que no, que vendrán 15, 10 o 15 personas igual seguramente. Al final se nos llenó con casi 40 personas dentro del teatro, ¿sabes? Bueno, solamente para mí fue una grata alegría, mi impresión, el reencontrarnos con ellos después de tanto tiempo, porque lo habíamos hecho, lo había hecho con algunos, a través del Zoom, la aplicación esta del Zoom, me iba a sus casas con todas las protecciones y les enseñaba cómo se descargaba la aplicación, cómo era y demás, para poder vernos y que se vieran ellos también a través de las redes. Al día siguiente de la pandemia empezamos, en la Escuela de Folclore, y yo en este caso, a colgar vídeos para ellos, que luego se los pasaba por un grupo de WhatsApp que tenemos en la rondalla, y la verdad que, bueno, que gratificante, ¿no? Intenté que no estuvieran con la mente pensando en pandemia, sino que también estuvieran entretenidos con mis clases ahí de guitarra, de timbre, explicándoles las canciones, y al final no sirvió para ellos solos, que sirvió para muchísima gente, ¿no? Porque uno de ellos estuvo en muchísimas visitas en el terreno. Salvador, ¿cómo se vive esa experiencia, no? De estar tocando solo. Pues la verdad que bastante rara, rara, solo delante de una cámara, que no te habla, no te dice nada, no te dice si está bien, si está mal. ¿Te sentiste un ronjú? Sí, sí, un poco sí. Un poco sí. Bueno, mi hija, una de las dos que tengo, era la que me grababa un poco, y me hacía los montajes de esos vídeos tutoriales para poder entretener y que informara a los mayores y a mucha gente, ¿no? Muchos de los grupos que yo llevo, que dirijo, de grupos de municipios y colectivos también. ¿Actualmente en qué proyectos van a poner en marcha? Me estoy adelantando, porque esto con esta pandemia es arriesgarse, ¿no? Sí, como yo te dije al principio de la conversación, estamos reinventándonos. Estamos contando al 100% con el apoyo del concejal, Juan Martel, que también con la empresa municipal Estel, donde también aporta muchas veces el teatro. Y afortunadamente este año hemos contado con un presupuesto de 25.000 euros para un poco lavar la cara, lavar lo que es la escuela y tener aparatos nuevos, material, instrumentos para los monitores. Que sí es verdad que anteriormente tuvimos esos instrumentos, ahora ya como unos 15 años, pero eran instrumentos para nosotros dar clase, para que los niños tuvieran todos los instrumentos y poder así llegar a todos, a todas y a todas, con el instrumento, con timples, guitarras. Siempre tenemos el recuerdo de todos los monitores que damos la parte musical. Yo me llenaba el brazo este de cinco o seis timples, aquí tres o cuatro guitarras y en lo que me sobraba de la mano dos o tres laudes o bandurres para que los niños en los colegios y en los institutos tuvieran instrumentos para poder practicar. Eso es lo mejor que me queda de eso. Pues con este presupuesto perteneciente a lo que es el presupuesto de cultura, pues nada, comprar instrumentos, aparatos para grabaciones, material para un museo etnográfico que vamos a hacer. Y la verdad que la Casa Condal va a ser la sede de lo que es la Escuela de Folclore. El entorno es precioso para lo que nosotros hacemos. También hemos comenzado con las compañeras de artesanía, en este caso la compañera Paqui Díaz, que es artesana de la cerámica, pues ha comenzado sus clases también en la Casa Condal, como dije antes, con todas las medidas de seguridad. Donde ahí tiene varios alumnos y alumnas donde comenzar de nuevo lo que es la artesanía, lo que es la cerámica. Y nosotros, pues bueno, como ya bien te dije antes, ya con el Centro de Mayores también hemos comenzado en esa actividad de la rondalla de Gran Feigán. Y también tenemos en proyecto visitar los colegios con Villancicos, que estamos preparando el día 4 de diciembre. Vamos a hacer en el Teatro Juan Ramón Jiménez un acto que se va a llamar Villancicos del Mundo, donde la Escuela Municipal de Folclore vamos a ofrecerle a toda la ciudadanía, pues vamos a ofrecerle esos Villancicos de Chile, de Colombia, de Argentina, de Canarias, de La Palma. Y eso será a partir de las ocho y media, el día 4 de diciembre. Y luego también proyectos, estamos también, vamos a proyectar también, bueno no sé si contarlo porque eso es un poco primicia, pero bueno, en diciembre Telde va a tener Navidad, va a tener Navidad, va a tener música, en Navidad va a tener un concierto. El año pasado tuvimos la suerte de, en uno de los grupos, que soy el presidente del Grupo Arahuanei, un grupo de música popular, un grupo con más de 27 años de historia, hicimos el primer concierto de Navidad Arahuanei. Entonces, este año comprometimos el año pasado un poco al alcalde, a Héctor, para que se continuara con ese concierto todos los años. Este año, bueno, lo vamos a hacer de otra manera, vamos a hacer en el teatro, vamos a participar en el teatro, van a haber otros artistas y como dije antes, vamos a seguir llevando la música al municipio y al teatro, sobre todo. ¿En qué situación se encuentra actualmente, y es difícil, el folclore en Telde? Ahora mismo el folclore, yo creo, desde mi punto de vista, que se está volviendo a retomar un poco lo que era el folclore, lo que fue el folclore en Telde. El folclore fue un municipio con un nivel de grupos y donde se veía bastante bien el folclore. Estamos intentando, las escuelas de folclore, con el apoyo de la Consejería de Cultura, pues intentar involucrar a todos los grupos del municipio a trabajar junto con ellos, junto con los grupos del municipio. Y para ello hemos inventado, hemos, como digo yo, al principio de esta conversación, hemos tenido que reinventarnos. En este caso hemos inventado, hemos creado un acto que se llama Sumando Cultura, Sumando Cultura, donde tiene cabida no solamente el folclore, sino los grupos del municipio. Va a tener cabida todo, pero hemos querido empezar con los grupos del municipio. Hemos hecho una reunión con todos los grupos de este municipio, en el cual hemos ofertado que cada 15 días, los jueves, en la Casa Contal, en ese patio tan, la verdad que es muy bonito, un espacio bastante bonito para crear y para hacer, actos culturales, en este caso actos musicales, con los grupos del municipio. Estamos participando los monitores y luego los grupos del municipio. Ya hemos contado con el grupo Taror, la parranda Taror. Hemos contado con el grupo Esencias de Tradición. Hemos contado con la parranda del Cura. Este fin de semana, o sea mañana, contaremos con la parranda del Volumen. Y cerraremos el día 10 de diciembre con el grupo también Taror. Y luego vamos a seguir contando, esto hablo hasta diciembre, y ahora continuaremos en enero, con el resto del grupo. Nosotros nos reunimos con ellos, oye, ¿tienen algún repertorio preparado? No, miren, no hemos podido ensayar. Pues se les está ofreciendo la Casa Contal para que puedan ensayar y ensayar para ese tipo de actos. Y así lo que conseguimos es reactivar los grupos de nuevo. Vuelvo a repetir, y esto es muy importante que la gente lo sepa, con todas las medidas de seguridad. Aquí no se está arriesgando nada porque no se necesita arriesgar nada. Hay que hacerlo con todas las medidas de seguridad que conlleva. Vuelvo a repetir, tomamos temperatura, hidrogel, distancia, mascarilla, todo eso es importante para volver a la actividad. Y todos los grupos van a participar, o yo creo que la mayoría, con estas condiciones. Y lo que estamos haciendo es eso, reactivar otra vez a los grupos del municipio, darles la oportunidad de volver a ensayar, de, oye, porque los grupos lo que quieren es tocar, que es lo que muchos de ellos quieren. La puesta en escena. Exactamente. Sí, sí, porque es así, afortunadamente podemos decir que a ver lo que les gusta es tocar. Pero es lo normal, ¿no? Exactamente, claro, para eso están metidos ahí en esos grupos, para poder actuar. Entonces... ¿Y si hay público o mejor? Sí, empezamos el primero de los que hicimos, empezamos con 10 personas, que era lo permitido en ese momento. Y de ahí en adelante ya hemos estado con 50. Estuvimos en el teatro, también con La Paraná de la Oscura, en esa noche de finaos, que celebramos en el teatro con Ramón Jiménez, también con público escaso, porque el teatro está trabajando también a mitad de... De la Foro. De la Foro. Pero bueno, es lo que yo y yo, no podemos pararnos, no podemos decir, ahí no se puede, sino, si se puede, ¿cómo se puede? Con estas condiciones, pues vamos a hacerlo. Así, no es otra manera. ¿Dónde se está centralizando? En este caso, todas las actividades a través del folclore. Bueno, las actividades, como bien te dije antes, estamos centralizándolas en la Casa Condal. En la Casa Condal. Ahí es, exactamente. ¿Hay espacio? Sí, tenemos varios espacios, si son espacios, si es un grupo amplio, pues utilizamos bien el salón de acto, que es un sitio que está con mucha ventilación, donde se puede dejar bien la distancia de seguridad. En el patio, también otro espacio, que si el día está graduroso, pues podemos ponernos abajo y utilizarlo sin ningún tipo de problema. También lo está utilizando la compañera de Paqui Díaz, con el tema de la cerámica, con sus alumnos y alumnas. Y esos son los espacios donde nosotros, los monitores, también estamos enseñando ahí para diferentes actos que estamos haciendo, porque nosotros también participamos en esos actos de los jueves. Y ahí es donde estamos centralizando, y donde vamos a centralizar lo que es la escuela y algunas clases, algunas actividades, las tendremos ahí también. Ha hecho mención y ha dicho el acto que hemos realizado en el teatro, la noche es final. No creo que, fíjate, la verdad es que es vergonzoso, te lo puedo decir así de claro, para mí es vergonzoso, para mí por lo menos. Yo me siento, la verdad que con esta situación me he podido, oye, yo no he estado, porque hago desconocido, y por lo cual digo que es vergonzoso porque no vemos, no, por lo menos en mi niñez, no se ha potenciado nuestro arraigo, nuestra costumbre, y ha tenido que venir una tradición americana para activarnos y decir que también aquí en Canarias hay otra tradición que se hacía en muchos municipios, pero en otros no, que es la noche final. Para mí es lo vergonzoso. Exactamente, pero yo comparto, antes también pensaba un poco de la misma manera, pero yo creo que se puede compartir, el que quiera, el que quiera, porque aquí hay gente de otros países que claro, que vivió y esa es su tradición para ellos, ¿no? Yo todo eso estoy de acuerdo, incluso podría ser conjuntamente, pero para que no, es que se nos encendiera la luz y decir que oye, sí, que se llama Jalú, pero aquí existe los finados. Por supuesto. Y no me hemos venido a dar cuenta que estaban los finados. Y lo que compete a la escuela de folclore en este caso es eso, potenciar y seguir dando a conocer, seguir dando a conocer lo que son los finados, lo que eran los finados y lo que ha sido los finados para Telde y para todas las islas. ¿Entiendes? Yo creo que... ¿No cree que las escuelas de folclore deberían ser patrimonio de cultura? Pues debería, debería, la verdad que sí. Yo en mi caso, te hablo de mí, por ejemplo, como monitor de la Escuela Municipal de Folclore, hemos enseñado en las escuelas, seguimos trabajando con los finados, seguimos trabajando con el carnaval tradicional, seguimos trabajando con los juegos, seguimos trabajando con adivinanzas, seguimos trabajando con los rezados que hacían nuestros abuelos para quitar el mal de ojo, seguimos dando a conocer todo aquello que desde la Escuela Municipal de Folclore creemos necesario que los alumnos y alumnas desde infantil conozcan y yo creo que esa es nuestra misión y vamos a seguir, vamos a seguir en esa dinámica, en esa línea, en la información y en la educación de los más pequeños hasta los más grandes. Esa es la labor que yo creo que tenemos que desempeñar y seguir desempeñando porque yo digo que ya llevamos ya más de 25 años trabajando, trabajando en las escuelas y afortunadamente podemos decir, por ejemplo, mañana, en este fin de semana que viene, hay un acto en el teatro que es lírico, viene una compañera a cantar, esta compañera, ella fue alumna de la Escuela Municipal de Folclore, hoy en día vive en Valencia, se dedica a cantar como un meso soprano, entonces, cuando tú ves estas cosas, la labor que tú has hecho desde abajo o actores, más allá me pasó un caso en la ermita de San Pedro Mártir donde me decía un chico que es actor, Isabel Dos Santos, sí, hombre, tú no te acuerdas de mí que tú tuviste clase de guitarra en el instituto, y señor, un chico que ahora es actor que sigue usando esa guitarra o esos conocimientos que yo les enseñé, un compañero que está en Austria o en Inglaterra que fueron alumnos tuyos y lo ves ahí y dice lo que le hemos enseñado desde abajo, desde la Escuela Municipal de Folclore ha llegado, hemos llegado, no a todos los que quisiéramos ni a todas, pero bueno, hemos llegado y esa es nuestra labor, seguir trabajando por el municipio sobre todo, seguir trabajando por nuestra cultura. Yo he hecho encuentros de centros de mayores de la isla de Gran Canaria en el cual me he traído de otros municipios una vez al año me he traído a grupos de centros de mayores rondallas de Agaete, de Aruca, de Santa Brígida y he hecho ese tipo de encuentros. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir trabajando por nuestras tradiciones y costumbres, nuestra labor, que es esa, la labor de la Escuela Municipal de Folclore es esa. Yo me voy ahora más allá, ¿no? Porque estamos hablando de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestros raigos, con nuestra entidad y yo soy defensor de todo esto, por lo cual digo que tiene que ser patrimonio, que no puede ser tocable, de que tiene que tener una partida presupuestaria para que se mantenga, para que se potencie y que vaya creciendo año tras año, fomentando el folclore que lo que se ha hecho con esto, este desánimo, decaimiento, abandono, desidia, dejadez, podemos poner un montón de calificativos, ha ido perdiendo nuestras costumbres, nuestro interés. Yo creo que esta sociedad y lo demanda, y lo demanda la sociedad y en este estado que estamos de pandemia mucho más todavía, busca algo donde poder desconectarse. Yo creo que a través de esa oferta, que a través del folclore, de las diferentes escuelas, podemos hablar de otras escuelas, de danza, de cualquier actividad, es fomentar para que la sociedad por lo menos haga un punto de encuentro y un punto de poder desconectarse del problema del día a día. Es una terapia, terapia que necesita el ser humano. Exactamente, yo lo acabas de decir muy claro, yo a los mayores, por ejemplo, pongo el caso mío, a los mayores del gran fake gun, cuando viene alguien nuevo, siempre le he hecho la frase, aquí venimos en primer lugar a desconectarnos de todos los problemas de la semana, aquí venimos a conocer gente nueva, a charlar con los amigos, venimos a dejar de pensar en todo aquello que antes de entrar por esa puerta estaba pensando, lo dejamos ahí fuera y a lo mejor aprendemos a tocar. Esto quiere decir que nosotros, y yo cuando digo nosotros, digo todas las actividades que tenemos en la escuela, tuvimos calado, que también lo dimos en las escuelas, ya desafortunadamente las dos compañeras jubiladas ya no tenemos esa actividad que era el calado, muy importante en la escuela. Tuvimos la confección de trajes tradicionales con Juanita Fleita en la partilla, también fue monitora igual que nosotros y enseñaba a las chicas y chicos a coser. Tenemos a Saro Miranda y Paqui Díaz con la cerámica y con la artesanía y tenemos varios monitores de baile y música. Entonces, a nosotros lo que nos compete es llevar y seguir llevando este tipo de actividad y este tipo de actividad que seguimos trabajando todos los monitores y monitores de esta escuela a todos los rincones del municipio y fuera porque muchos grupos y muchos monitores nosotros mismos los monitores de folclore hemos visitado Moguer en Huelva, hemos estado con un intercambio y hemos llevado, hemos trasladado nuestros folclores fuera. Los monitores de folclore de esta escuela hemos hecho obras de teatro, hemos hecho romería y esperemos que sigamos haciéndolas, misas, hemos hecho hemos hecho de todo en el folclore de este municipio y yo creo que ahora venimos trabajando de otra manera reinventándonos pero sin dejar esa esencia, la esencia de trabajar por la ciudad y por los ciudadanos. A nosotros la verdad que todos los que estamos aquí trabajando por esta escuela en 25 años que llevamos activándonos en esta escuela pues la verdad que vernos ahora tanto tiempo juntos y trabajar juntos venimos con mucha alegría con muchas ganas de exportar esas ganas a los alumnos y alumnas. Poco a poco lo estamos haciendo tenemos que adaptarnos también a las leyes y a la seguridad y la situación como está. Bien. Pero bueno esa es la intención de que nosotros vamos a seguir trabajando porque como bien dices tú sea un bien de interés cultural y que sigan trabajando y que sigan apostando cultural, social e incluso voy más allá de todo voy más allá es saludable sí, sí, sí es que la verdad hay muchas personas asumidas y la verdad que yo te voy a decir la frase de los mayores el primer día del ensayo el primer día del ensayo cuando salieron de la casa condal que fue cuando se hizo su primer ensayo muchos de los mayores me daban la gracia por volver a empezar se me ha dado una inyección de vida de aire y eso que tenía las mascarillas puestas y tanto igual le ha pasado a la compañera de cerámica igual le pasa a los compañeros de baile a todos los que estamos empezando con esas actividades poco a poco con todas las medidas de seguridad estamos sintiendo y recogiendo el mismo el mismo sentir del pueblo que es eso las ganas que tenían de recomezar has hecho mención Salvador de que esta pandemia ha unido mucho más a los monitores y siempre fíjate por donde y ya se me viene a la mente lo primero que se me viene a la mente cuando comienza esta pandemia a las 8 de la noche cuando salíamos al barcón a aplaudir a nuestro sanitario más que era aplaudir porque se fue convirtiendo en apoyar a estas personas pero no solo apoyarlas sino un poco llegó el momento de tener esa solidaridad porque íbamos conociendo en muchos sitios en la península incluso conocía a los vecinos que no conocía que es triste esto lo que estoy diciendo es triste pero ya cuando ya empezamos a salir pues ya nos hemos olvidado lo primero que hacemos es no utilizar las medidas y los contagios que ha habido como se ha disparado pero bueno esto es harina de otro costado que habría que analizar pero no tienes miedo de que esa unión que ha habido por parte de los monitores cuando volvamos otra vez a la normalidad no se siga llevando a cabo yo creo que yo creo que no no tengo miedo ni no creo que vuelva a pasar y no es que hubiese mal rollo sino que cada uno como te expliqué antes con su grupo con su colectivo con su clase sus colegios sus institutos su día a día exactamente cada uno tenía su horario diferente pues no los veíamos y su vida exactamente no los veíamos entonces a lo mejor nos veíamos cuando iban a llegar las vacaciones de verano o las vacaciones de navidad y hasta ahí cuando pasábamos a lo mejor una semana todos juntos y nos veíamos en ese carro ahí quieras o no oye no es lo mismo o sea ahora al estar viéndolo día a día pues tenemos eso sí la verdad que sí una unión que como yo le digo a todos y a todas no es la unión que estamos así no es oye para ir a echarnos copos si no nos apetece pero por lo menos se está viendo pero había un concerto no es de compadreos sino de trabajar en equipo trabajar en equipo y con los granitos de arena cada uno se ha hecho esa montaña que es reactivar el folclore en esta ciudad de Trelde exactamente claro y lo que se trata que cuando cada uno vuelva a su normalidad como tú bien decías antes pues que siempre haya un día dos días tres días en el cual podamos estar juntos para volver a enseñar hemos creado el grupo de monitores musical que es el que estamos encargándonos de tocar en varios actos las compañías de cerámica son las que se encargan de la decoración o sea que todos estamos participando y cuando vuelva todo el mundo a la normalidad seguiremos intentando o el concejal en este caso intentará de que al menos dos días a la semana pues tengamos ese espacio para estar yo me quito el sombrero con el concejal de cultura de esta ciudad de Trelde Juan Martel por la generosidad que ha tenido en poder darme la oportunidad de conocerlos a ustedes y eso me quito el sombrero porque es ser solidario y decir oye este equipo quiero que lo conozcan y yo agradezco porque es algo que yo desconocía y asumo ese desconocimiento y la verdad que para mí es algo de decir la labor que hacen estas personas y que un medio no no se vea o no se conozca no podamos darle por lo menos la oportunidad que es tender la mano de poder promocionar y decir mira aquí hay un equipo humano que están haciendo un trabajo un trabajo que a veces y la mayoría de las veces fuera de hora poniendo todo su amor su cariño ese afectismo que ha tenido con esas personas y que yo no le dé la oportunidad a muchas personas que ahora no están viendo también tener esa oportunidad de conocerlos a ustedes es una deuda que tienen los medios de comunicación con la labor que tienen y desempeñan podemos decir la mayoría de las veces altivistamente los monitores de las diferentes escuelas de folclore que tendrá su actividad tendrá su trabajo su empleo pero ese empleo no tiene hora no y lo comentábamos entre varios compañeros y compañeras que esto de la pandemia es que trabajamos más que antes pero no sé trabajamos de otra manera que no nos hace sufrir como digo no notas yo llego a mi casa a lo mejor salimos a las 3 y a lo mejor yo llego llego a lo mejor a las 7 de la tarde y estoy haciendo cosas y se lo mando a un compañero y dicen chacho pero tú todavía estás ahí en el ordenador o me lo mandan a mí o me mandan mira el vídeo que hice para esto con los montajes y eso quiere decir que hay una dinámica positiva que hay una dinámica alegre y esa motivadora que es la que yo creo que es la que estamos teniendo todos los monitores y monitoras de esta escuela para seguir trabajando por los ciudadanos y ciudadanas de este municipio y trabajando como digo yo de manera alegre eso se va contagiando a las personas y ya nos felicitaban de otros municipios por lo que estamos haciendo y la manera que estamos haciéndolo y la verdad que yo pienso que es una muy buena opción de que otros municipios también intenten luchar por la cultura y tanto en teatros como en espacios donde se puede hacer que vayan poco a poco moviendo y que se vaya viendo porque es verdad que de la cultura depende de muchísimas personas muchísimos hombres y mujeres que no se ven ¿vale? que solamente vemos al artista pero detrás de ese artista hay muchísima gente que depende de la cultura depende de actos depende de conciertos y tal sitio seguro con espacio seguro y con precaución pero es que vuelvo es que la cultura es tan generosa que no es las personas que dependan de la cultura es que de la cultura el espectador también depende de ella exactamente es que es algo que hay que estudiarlo ¿no? porque no es solo el trabajo que hace en las escuelas de folclore o el acto que hace a través del grupo Aragonae como decía de hacer ese concierto ¿no? al contrario es que es algo que necesita aquellos que van y demanda que haya más eventos que pueda estar un ratito sentado escuchando ese trabajo que la verdad hacen y hay que escuchar de diferentes grupos como tú decías es la terapia que nos hace falta ahora un actor un cómico un músico una cantante esa es la terapia que nos hace falta a la gente ahora no puede ser todo poner la tele y tantos muertos tantos muertos tantos enfermos eso es lo que hay que ir poco a poco a desconectar que es una realidad nos deja esa realidad pero no podemos vivir con esa realidad fea o continua ¿cuántas personas enfermas a través de la música ha agradecido incluso a los propios cantantes y ha dicho es que ha sido para mí mi terapia exactamente muchísimo la música pide por eso desde la escuela de folclore seguimos sumando cultura seguimos sumando vida seguimos sumando espacio y seguimos sumando energía positiva para eso para que la cultura siga fomentándose para que vuelvan otra vez vuelva la cultura al sitio que estaba y un poco más arriba es la terapia que nos hace falta a todos es que ha tenido que venir un maldito virus para darnos cuenta de lo que tenemos y no hemos sabido valorar exactamente aquí bueno afortunadamente se nombró la cultura como un bien de necesidad de primera necesidad y así fue en la pandemia lo que podíamos disfrutar la gente que estábamos en casa porque estábamos todos en casa era eso el cantante que te hacía una canción a través de los canales de televisión o streaming o nosotros hicimos el primer encuentro en el teatro Juan Ramón Jiménez con Aristides Moreno en streaming sin público ninguno cero público y hubo gente lanzarote que le decía que atrevidos ustedes que bien lo que están haciendo porque esto lo que hace para todos pero ha visto y volvemos nuevamente a la generosidad de la cultura porque estas personas en los peores momentos porque ellos viven la mayoritaria mente de sus actuaciones porque es así exacto y muchas personas dependen de estas personas de sus conciertos sonido alumbrado y un largo etc hasta la persona que vende las entradas y los medios que promocionamos los artistas de aeropuertos efectivamente y algo también que siempre hemos dicho y hay que valorar y deberían valorar que es la economía que se genera alrededor de estos actos porque es real lo que pasa es que solo vemos lo que nos interesa pero hay que hacer gracias a Dios ahora tenemos dron y lanzamos el dron y del dron vemos todo lo que se mueve porque antes no lo veíamos porque solo veíamos a un palmo de tierra y ahora con este virus que está a dos metros de distancia así de claro pero bueno esto es la generosidad y fíjate que en esos momentos cuando todavía porque la verdad de la cultura siempre lo han pasado mal porque es la María donde menos inversiones que hay donde menos se le presta atención donde menos apoyo hay donde más recortes se recibe y hubiera algo de tc 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 que se va sumando pero fíjate hasta donde han llegado que han sido tan generosos que han dicho estas personas están en sus casas vamos a través de esos streamers a través de ese vídeo que grabamos nos han contagiado y hemos estado más unidos que nunca exactamente músicos en los balcones tocando o sea que o payasos actuando ahí en una plaza o en un espacio sabe que la cultura el folclore todo lo que es es que me han dicho en la pervínsula incluso en Madrid había personas que tocaban su violín su instrumento y había personas que se sentaban en sus balcones en sus terrazas para escucharlo para escucharlo exactamente que grande ¿no? lo grande que es la música lo grande que es la vida del artista ¿no? la verdad que sí Salvador podemos estar mucho tiempo aunque la verdad es enriquecedor estar sentado y escuchando esa labor que desconocemos que quiero que conozca en muchas personas y que se acerquen poco a poco como vamos evolucionando que el 2021 sea un año que acabemos con este maldito virus y por supuesto que sea la lanzadera de decir ahora nos toca a nosotros agradecer todo ese trabajo que han hecho y participar con la cultura acercándonos un poco y dándonos a conocer ¿no? a conocer un poco oye yo creo que no es tan difícil ¿no? yo nunca he tocado un instrumento no, no es difícil así de claro y lo reconozco bueno, sí lo he tocado pero no me he puesto y me está enterando el gusanillo a lo mejor no aprendes pero pasamos un rato te despejas de todos los problemas y a lo mejor no aprendes a tocar pero bueno pasamos un rato que es lo importante también ¿no? yo creo que es así aprendo a ser más social exactamente más personas y tener un poco más de humildad y empatía y eso todo eso se aprende con un instrumento en las manos efectivamente y siempre aprendemos de los demás y eso es muy importante escuchando aprender de los demás y a la hora de tomar decisiones o apoyar con causas diciendo oye esto no se puede permitir y tenemos que permitir y lo vuelvo repito la escuela de folclore tiene que tener otro tratamiento y el tratamiento es de excelencia por el trabajo que se ha hecho exactamente lo di yo don Salvador pues muchas gracias un placer por la invitación y bueno recordarles a todos que mañana el acto que iba a haber en la Casa Condala se ha trasladado a la ermita de San Pedro Mártir fue el acto de Sumando Cultura entonces ese acto que hacemos un jueves cada 15 días y se trasladará a la ermita de San Pedro Mártir y con Afro Limitado yo creo que está casi casi al límite en muy poca capacidad y luego después el día 4 en el teatro con los villancicos del mundo los monitores de la Escuela Municipal de Folclore y el 19 también en el teatro concierto de Navidad para todos los ciudadanos del municipio don Salvador lo dicho le agradecemos que esté con nosotros y acercarnos un poco la labor y el trabajo que se está haciendo a través de la Escuela de Folclore de esta ciudad de Tente muchísimas gracias ya no le robo más tiempo porque seguro que sus alumnos porque tenemos don Salvador con la que está cayendo pero a su vez que tenemos los alumnos esperando porque le hemos levantado este compromiso de estar con nosotros explicando un poco esa labor pero tendrá que volver fíjense por donde después de toda su jornada laboral pues ahora con sus alumnos a dar clase y a participar lo dicho gracias por estar con nosotros nos vamos a ir ahora unos minutitos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Canal 4TW ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.